Música Con Innovate estamos trabajando desde ya hace 10 años. Este último proyecto fue para la fase de todo lo que era el proceso de oriado, secado, seleccionado, tostado y descascarillado, pero con maquinaria de calidad internacional. Agregamos softwares para poder hacer el seguimiento de las curvas de tostado, del cacao, las descascarilladoras. Tuvieron un desarrollo y dentro de nuestro modelo pudimos implementar cambios que hicieron de que nuestras máquinas ya no solo sean atractivas en el público nacional, sino de que comencemos a tener un público internacional. Música Acá estamos para presentar una línea para 600 kilos por hora para procesar cacao y obtener nips clasificados. Música Esta maquinaria te va a dar todo el soporte necesario para que tú puedas jugar con las curvas, jugar con todos los parámetros, para que puedas obtener un cacao de calidad. Música Gobierno del Perú, el Perú primero. Música 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 Música